Y seguimos con la información aquí en MBM Noticias, como podrán darse cuenta esta tarde aquí en el foro, nos acompaña un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros Javier Chávez, el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca. Muy buenas tardes y bienvenido Javier. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por la invitación, a tus órdenes. Pues un gusto que puedas acompañarnos, vienes a compartirnos información que es relevante, sobre todo para los ciudadanos y las ciudadanas de la capital oaxaqueña. Antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de ti, cuáles son las actividades que realizas actualmente como presidente de esta asociación. Así es, pues mira, como presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, en el año 2019, en el mes de octubre, yo tomé protesta con la Delegación Oaxaca. Somos una asociación que tiene representatividad a nivel nacional, en los 32 estados de la República tenemos delegaciones. Y a través de un proceso democrático, pues fui electo presidente de esta delegación aquí en Oaxaca. Desde el inicio, en el plan de trabajo que planteé para los socios de la asociación, todos los miembros que conformamos este grupo de empresarios de la construcción, fui muy puntual en el tema del impacto social de las acciones que como empresarios nosotros hacemos. Esto es que, de todos los contratos que nosotros logramos obtener de obra pública, un porcentaje se va destinado a acciones que incidan directamente en las localidades o en los lugares donde nosotros estemos trabajando. Entonces, es por ello que a raíz de eso, pues empezamos a realizar, pues bastantes actividades y acciones que hemos ido transmitiendo también hacia la ciudadanía para ir motivando e incentivando la participación de los ciudadanos, que creo que es muy importante involucrarnos en los problemas y conocer y saber, pues, qué es lo que necesitamos como comunidad. Claro, y precisamente un poquito antes de que entráramos en la entrevista, me platicabas un poco acerca de que estas actividades que has estado realizando en esta asociación llevaron y llamaron también la atención el Movimiento Ciudadano y te hicieron una invitación, tengo entendido que, pues bueno, desde tiempo atrás, pues para registrarte como precandidato a la presidencia municipal de aquí de Oaxaca de Juárez, ¿no es así? Así es, el Movimiento Ciudadano, cuando lanza su plataforma electoral y de acuerdo a sus estatutos, pues permite la participación de la ciudadanía en general, no solamente de militantes o simpatizantes, sino cualquier individuo que quisiera, pues, transitar en este tema de la contienda electoral. Yo recibí la invitación directa del coordinador estatal, Ricardo Sánchez, de hecho fue por vía redes sociales, porque ya es lo que se ocupa todos los días, por ahí en Twitter me vio las acciones que estábamos realizando como asociación, me lanza ahí un tuit, yo de principio, pues, no lo tomé de buen modo, como todo ciudadano, enojado y harto de lo que han representado los partidos políticos a lo largo del tiempo, sin embargo, ya conociendo un poquito, dándonos la oportunidad de poder platicar, platiqué con Ricardo y tomé la decisión de registrarme como precandidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Perfecto, ¿cuál es el camino a seguir? Pues ya se acercan también las elecciones, el periodo también, pues para iniciar con estas campañas, cuéntanos un poco cuáles son los pasos que vas a seguir a continuación. Pues a través de las reglas que ha implementado el Instituto Estatal, el IEPCO, ha iniciado algunos plazos, algunas fechas, la precampaña inicia el día 12 de enero hasta el día 30 de enero, y bueno, esa precampaña se trata de que el proceso interno dentro del movimiento ciudadano se lleva a cabo con otros aspirantes que también se registraron, pues bueno, sacar el mejor cuadro, el mejor perfil, o la persona que pueda representar, pues, un interés genuino por apoyar ahí a la ciudadanía, y por representar también con trabajo y esfuerzo las necesidades de la gente. Perfecto, Javier, pues mira, ya estamos llegando casi al final de la entrevista, pero me gustaría antes de cerrar que nos compartieras también dónde podemos conocer un poco más de ti, conocer un poco más acerca de tu trabajo para todos los ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca de Juárez que, pues, quieran conocer más de cerca el trabajo que has venido desempeñando, no solamente ahora, sino desde años atrás. Sí, pues, ya ahorita todos manejamos las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Javier Chávez, en Twitter, arroba Javier Chávez Ros, al igual que en Instagram. Y bueno, pues, también tenemos la página de la asociación donde también todos los socios nos conjugamos en bastantes esfuerzos para poder aportar, pues, nuestro organismo de arena a toda la comunidad, independientemente de este tema de la contienda electoral que está por venir. La página es Amigo Oaxaca, igual en Facebook, en Twitter, en Instagram. A la orden. Muchísimas gracias, Javier, por tu visita el día de hoy y, pues, bueno, aquí tienes las puertas abiertas. Cuando gustes venir a compartirnos, pues, más de las actividades que vayas a estar desarrollando, me imagino que va a ser una tarea bastante ardua, así que, pues, bueno, aquí tienes las puertas abiertas en MVM. Gracias, Evelyn. A la orden. Vamos a continuar con la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!